El carcelero me mira pensando que estoy dormido El pobre estará creyendo que ya no tengo camino El pobre estará creyendo que ya no tengo camino Para viajar donde quiera uso los cinco sentidos Convéncete, carcelero, que tú no puedes conmigo Convéncete, carcelero, que tú no puedes conmigo Voy caminando en la noche, miro los campos y el río No existe reja ni muro que detenga el viaje mío No existe reja ni muro que detenga el viaje mío No existe reja ni muro que detenga el viaje mío ¡Gracias! Mil amigos El libre canto del mundo Que bien suena en mis oídos El libre canto del mundo Que bien suena en mis oídos Y mientras vuelo en la noche Está el carcelero mío Pensando que sigo preso Y que no tengo camino Pensando que sigo preso Y que no tengo camino Voy caminando en la noche Miro los campos y el río No existe reja ni muro Que detenga el viaje mío No existe reja ni muro Que detenga el viaje mío